¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mamá! Venga, entonces, que es hora de ir a la cama. Recojo el salón y luego a lavarse los dientes y a cosgarse. Pero es muy temprano. Venga, venga, que mañana tengo que coger mucha lucha contigo para que te levantes. Pero si mañana no hay cole, que mañana es sábado. ¡Edo, ayer te hablé! ¡Pero mamá! ¡Edo, ayer! Vale, espera un poquito, que casi termine mi programa favorito. Ok, recoge, ¿vale? Vale, está bien. Hoy en la plaza Pontaquí la policía intentó disfresar a un grupo de personas de origen extranjero que se encontraban manifestando a favor de los derechos humanos. Tres personas han sido arrestadas. Las declaraciones de los vecinos de esta localidad son competentes. No les queremos aquí, que se vayan a vuestro país, que aquí solo traen delincuencia y enfermedades. Están aquí y no quieren trabajar. Solo vienen a quitarnos el trabajo de los de aquí. ¡Qué feas esas noticias! Ya entiendo por qué dicen esas cosas. Si mis padres, desde que llegaron a este país, no han parado de trabajar y no han venido a quitarle nada a nadie. Bien, yo voy a la escuela y me porto bien y hago mis deberes. Y mi hermano, que aún es un bebé, pues es muy buen niño. Yo no sé por qué dicen esas cosas. Si solo lo dicen por la gente que viene aquí. Pero la gente que ya está aquí, pues no sé, no dicen nada. Ay, bueno. Supongo que esta es la vida real. Me gustaría que ya esté en otro lugar. Donde todos fuesen más coloridos y más felices. Ojalá yo tuviese el poder para cambiar las cosas. Ojalá yo tuviese el poder para cambiar las cosas. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mi amor! ¡Ten cuidado de cruzar y no te entretengas! Sí, madre. Mi madre cree que soy una niña pequeña. Aún no entiende que... ¿Qué es eso? ¡Planeta Alegría! ¡Adiós, mamá! No, no, no. ¡Qué árbol tan bonito! Le voy a sacar fotos y así dejo todo documentado. Y a lo mejor también, pues, puedo añadir también en el cole, en los libros del cole. Ay, no veo nada por este caso. Ay, lo voy a poner por aquí. A ver. Voy a seguir sacando portitos. Ay, qué bonito es. Bueno, creo que ya sos oficial de fotos. Muy bien, pues, voy a seguir explorando. ¡Cuidado! No te vayas a olvidar, Cásco. Es que un astronauta sin su casco no es un astronauta. Ahora sí que me volví loca. ¡El sol me está hablando! Claro, claro que te estoy hablando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo Ayer. Yo me llamo Empanada. ¿Te llamas Empanada? ¡Qué nombre más raro! El tuyo también lo es. ¿Y qué haces por aquí? Nunca te había visto. Bueno, pues, iba camino al colegio y entonces, de repente, pues, me encontré algo como un túnel. Y, pues, entré y entré como en una nave y vendré a este planeta y quise explorar. Entonces, pues, después acabé aquí. ¿Y este árbol tan bonito, cómo se llama? Se llama Matiliswa. Cuando traje mi luz a este planeta, metí en el bolsillo unas semillas. Las planté y cuando creció, mira qué bonito. Se llenó todo de un color diferente. Es muy bonito. ¿Qué suena? Es un torobot. Cuando el árbol creció, apareció un pequeño nido. Y de él creció este precioso pajarito que ahora es mi compañero. ¿Y trajiste más cosas? Sí, mi paleta era pequeña, pero traje varias cosas. Algunas más apreciadas que otras. Pero, sobre todo, en una esquinita de mi maleta metí comida. Entre ello, tubérculos. ¿Tubérculos? Como la yuca y la papa. Ah, ¿sabes de lo que hablo? Aquí le llaman patata. Y nunca faltan las patatas en las reuniones. De hecho, creen que tienen las mejores patatas del mundo. Cuando se hacen esos comentarios, yo me río bajito porque soy la única que sabe de dónde vienen realmente las patatas. Sé de qué hablas. Alguna vez mis padres me han contado que sienten lo mismo, pero no cantan tan hermoso como tú. Ha sido un placer conocerte. Me voy, que quiero seguir explorando. ¡Chao! 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 Pastelito, así te hará compañía. Y no te olvides tu casco. El casco lo cuido, te lo prometo. Pero no te puedo dejar sin tu amigo y compañero. Yo me conformo con una plumita. Claro, si no le duele. Dame una plumita, pastelito. ¿Ves? No hay problema. Toma, así nos recordarás siempre. Gracias, es muy bonito. Lo pondré en el llavero de mi casa. Gracias. ¡Adiós! ¡Eso fue ayer! ¡Ay, un corazón en el cielo! ¡Qué bonito! Pero está por la mitad. Bueno, debe ser que las nubes lo cubren. ¡Uf! ¡Qué frío hace! Tendrá que haberme traído una chiqueta. Muchas gracias. También tú eres muy bonita y pareces una niña curiosa. Pero te recomendaría que antes de sacar fotos a otras personas, les pidas permiso. Disculpa, intentaré que no vuelva a pasar. Pero es que me encanta. Es que eres muy bonita. Y tienes unos ojos muy grandes y un acento bastante particular. ¿Y tú crees que todos tenemos que hablar igual? Sería muy aburrido, ¿no crees? Y lo de los ojos lo heredé de mi padre. Somos una familia de ojos altones. Pero eso es bueno, porque así podemos ver más. En mi familia tenemos ojos muy grandes y pequeños. Y también casi todos tenemos la piel negra. Menos el marido de mi tía, que también es mi tío, que tiene la piel blanca. Y también sus hijos pues cogieron un poco de cada uno. Y bueno, pues tú también eres una mezcla de muchísimos colores. Me pareces muy bonita. Ja, ¿tú crees que solo ella es bonita? Yo sé que no me has visto a mí. ¿Quién ha dicho eso? Shh. No hagas caso, es el viento. Y sígueme contando, ¿qué más te gustó del planeta? Me ha sorprendido mucho, aunque no puedo decir nada porque aún me queda muchísimo por ver. ¿Qué son de esas cosas que tienes aquí en la arena? No son cosas, son recuerdos. Por ejemplo, tengo Machu Picchu, Cusco, Una Llama, Saxuabaman, que es una festividad, donde se hace el Inti Raimi cada 24 de junio. Pues yo nunca he ido a ninguno de ese tipo. ¿Qué hay en ese festival? ¿Cómo se hace? Es un festival muy colorido, donde la gente usa disfraces y baila. ¿Y eso que está ahí, ahí qué es? Son unos picos gemelos. Son montañas, muy altas. La verdad yo estoy más alta aquí. Habla solo por ti, ¿no? Shh. En fin. ¿Qué es eso que se refleja en el agua? Soy yo. No, soy yo. No entiendo. ¿Por qué no te acercas un poquito y te cuento? Ten cuidado, no te vayas a resbalar y caer al... Mal. ¡En la mitad de una estrella! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡No puedo nadar! Soy una sirena. Sí, pero solo de manera temporal. Cada vez que te pongas la corona, podrás ser una sirena y venirme a visitar. Genial, pero... ¿tú quién eres? También soy el sol del mar. ¿Sabías que hay una leyenda sobre los picos gemelos que antes eran personas? ¿Y por qué ahora son montañas? Eso no es posible. Mira, tú ahora eres una sirena. La leyenda dice que el dios Inti tenía una hija que se enamoró de un chico de un pueblo. Y como no estaba de acuerdo con la relación, los convirtió en montañas para que estuvieran separados unos del otro. Pues ese padre y dios, pues era un poco estricto y un poco sobreprotector por lo que se ve. Bueno, así son las leyendas. Nos cuentan cosas y nos dicen cómo son. Bueno, voy a escribir sobre eso en mi próxima clase de historia. Pero aún tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que estás en el cielo y en el mar a la misma vez? Pues muy simple. Cuando yo llegué era verano y cuando quería ver a los delfines en el mar, me acerqué un poco y parte de mí cayó al agua. Y ahora sigo siendo la misma con lo mejor de los dos lugares. Pues yo no me comporto de la misma manera con mis amigos que en casa. O sea, hay una frase que mi madre pues siempre me dice, ni mejor ni peor, solo diferente. Y ella ya dice esa frase porque ella pues viene del lugar de donde yo nací y le cuesta hablar con la gente. Entonces me dice que pues que tuve que aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Sabias palabras de tu madre. Eres muy afortunada. Gracias, pero tengo que darme prisa, tengo que irme porque ya lleva tarde. Me voy a guardar tus recuerdos. ¿Te importa que las compartas con mis amigos también? Claro que sí, de eso se trata. Que disfrutes del resto del viaje. Nunca había visto algo como esto. ¡Qué pasada! ¡Qué chulada! ¿O la jugamos? Bueno, ¿a qué jugamos? ¿Al fútbol? Me gusta, pero no soy muy buena. Vale, la base del juego es intentar, intentar y a la vez ya vas aprendiendo. Yo espero a unos amigos, que unos se levantan muy tarde, pero yo me aprendí a levantar temprano. Por eso siempre, siempre, tengo que esperarlos a ellos a que se levanten. ¿Qué te parece si esperamos a tus amigos y merendemos algo todos juntos? Sí, bien. Mira, aquí tengo también la comida que me preparó mi madre y así pruebo su comida. Yo tengo algo para darte. Así probamos cosas nuevas los dos. ¡Qué suerte tienes de vivir aquí! Sí, no te lo puedo negar. Hay muchos espacios para jugar al fútbol, el mar me queda cerquita. Y también tengo bastantes amigos y son muy graciosos. Y la gente aquí también es muy graciosa. Sí, la verdad es que aquí todos son muy amables y generosos. Y también graciosos. ¿Tú antes vivías en otro planeta, al hogar? Sí, allí dejé muchos amigos. Pero aquí también ya tengo. Tengo a alguien que me quiere y a quien querer. Hola, perdona, me quedé dormida. No escuché la alarma. Tenemos invitada nueva. Sí, se llama... Me llamo Eduallé. Un placer, Eduallé. Yo me llamo Dodo. Y ella es Murado. Hola, Eduallé. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Sí, no soy de aquí. Es una larga historia. ¡Qué bien! Pues bienvenida. ¿Llegaste hace poco a vivir aquí? ¡Qué va! Yo soy más de aquí que los grelos. Nací aquí al igual que mi madre. Pero mis abuelos llegaron hace mucho tiempo. Se tuvieron que regresar hacia allí, pero hablamos con ellos todos los días. Mira, un amigo me trajo una mandarina. Sabrá, rica. Es Max. Hola, Murado. Perdona el retraso. No voy a llegar a tiempo. Llegué temprano para ayudar a unos amigos de otro planeta a hacer los deberes, pero por el camino nos encontramos unos perros perdidos y tuvimos que ayudarlos a llevar a casa. Así que nada, perdona. No te preocupes. Si necesitas ayuda, avísanos y además tenemos una amiga nueva que ella también se ofrecerá a ayudarnos. ¿Era Max? ¿Todo bien? Sí, es que se quedó a ayudar a unos chicos a salvar a unos animalitos. Es siempre pendiente de ayudar a todos. Es así desde el primer día. Parece que Max es muy buen amigo. Sí, es como un superhéroe. Siempre está ahí cuando alguien necesita ayuda. Mola tener un amigo o superhéroe. Qué pena que no lo pueda ver en persona. La próxima vez que pases por aquí seguro que estará. Llego tarde. Tengo que irme. Pero otro día vengo de visita y hacemos una pachanga. Genial. Hola, me llamo Edo Valle y vengo de otro planeta. Necesito ayuda para volver a mi planeta. Tienes un nombre hermoso. Gracias, me gusta tu turbante. Mi madre tiene uno muy parecido. Seguro que el de tu madre viene a un planeta parecido a la mía. Una vez fui allí por primera vez y me gustó mucho porque mis padres no me paraban de hablar de cómo se conocieron y pues me lo estaba imaginando y pues esta vez pues pude verlo con mis propios ojos y me encantó. Y todos los días cuando estaba en mi habitación pues mis primas y primos esperaban en la puerta a que yo saliera y cuando yo abría la puerta pues me llevaban al barrio a pasear y a veces a jugar. Y lo que más me gusta es tocar música. Es de las cosas que más me hacen feliz. Yo nací en el corazón de la música. Esa no se puedo negar. ¿Qué cosas tan sabias y bonitas dices? Cuando tuve que emigrar quería traer un montón de pañuelos para hacerme turbantes. Eres un de mis aportaciones a este planeta. Que antes era un poquito frío. A mí no me parece que falte color. Ahora no, pero hay periodos en los que llueve mucho para que el verde siga verde y el agua tengo rico sabor. Mi madre y yo nos poníamos turbantes y salíamos a la calle y la gente pues no nos sonreía. Es más, que siempre nos miraban mal. Mal como si no supiéramos vestir, como si fuéramos unas tontas. Pero, ¿sabes qué? Cuando vuelva a mi planeta le voy a decir a mi madre que me haga muchos turbantes de muchos colores para que así me pueda poner uno cada día al cole. Y así se den cuenta de que pues que no nos importa lo que piensen de nosotros. Podría regalarlo unos a tus compañeros y contarlos sobre tus vacaciones en el lugar donde nacieron tus padres y donde vivir el resto de tu familia. Poco a poco fuimos construyendo este planeta donde todos nos respetamos y nos queremos tal como somos. ¿Entiendes por qué el nombre del planeta? Ah, claro. Entonces es por ti que el planeta tiene ese nombre. Sobre el nombre debo ser honesto porque no es solo cosa misma. Cuando llegó empanada, plantó un árbol en el que había pajaritos y poco después llegó el sol del cielo que cayó al mar. Madre mía, entonces este planeta tiene seis soles. No, en realidad somos siete. Pero seguro que por allí vendrán muchos más y traerán cosas nuevas para que seamos más felices y mejores. Jo, me tengo que ir a casa ya, que ya es muy tarde y no quiero que mi madre se preocupe. Y seguramente pues tú tengas muchas cosas que hacer, aunque me da pena de tener que irme sin conocer al último sol. Entiendo que es hora de marchar, ver por aquel camino y no tengas pena que seguro te encuentras una sorpresa más antes de marchar. Nada será igual y menos mal. Casi, casi tarde. Venga, vamos rápido. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy el sol más hermoso, maravilloso e inteligente de este planeta. Soy mía del mar. Entonces tú eres mi sorpresa, el último de los siete soles. Ah, pues lograste conocerlos a todos. Por un momento pensamos que no. Sí, todos fueron muy amables conmigo y me enseñaron juegos divertidos y comida súper rica. Pero tú, sin duda, eres el más mono y pequeñita de todos. Yo no soy pequeñita. Sé y brillo tanto o igual que los demás soles. Así como me ves, he recorrido tres mundos y es mucho lo que he visto. Sé bailar tango y es que cuando quieras te pude invitar a un asado. ¿Sabes cocinar? Pues claro. Si me enseñó mi padre, es el que hace el mejor asado del mundo. Puedo crear incluso fuentes de chocolates, árboles de gominolas e incluso frutos sabrosísimos como la pumalaca. Que te puedo dar alguna para el camino, para que luego a mí no me dolaran las tripas. Vale, está bien. Pero una última cosa. ¿Cómo sabes dónde está el túnel? Porque te estábamos esperando. Esperándome. Sí. Es que te fuiste a cama muy triste y pues quisimos ayudarte. Luego, que cruces esta puerta, vas a encontrar el lugar donde puedes regresar a tu casa. Que tengas buen viaje. Gracias. Espera. Es que todavía tengo algo más que contarte. Yo también soy una sirena y cuando quieras puedes venir para que nademos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dio la verdad a creer! ¡Me dio la verdad a creer! ¡Edo Goye! ¿Estás bien? ¡Despierta! ¡Pero lo va a creer! ¡Es una pesadilla! ¡Despierta! ¡Pasadino! ¿Qué te pasa, cariño? ¡Son sueños! ¿Estás bien? ¿Son sueños? Pero si viajé en un portal y llegué en el planeta de alegría, jugué con unos soles y también me regalaron, probé su comida... ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, niña! La verdad es que eso parece sacado de un cuento. Venga. ¡Fui una sirena! ¡Una sirena! Vale. Fuiste una sirena. Ya lo pillo. Pero venga, hay que levantarse. Que te dejes un desayuno riquísimo. Con tostadas y zumo de naranja. Venga, ¡arriba! ¡Pastelito! ¡Pastelito! Cuando Edouallé se levanta de la cama y cae al suelo pastelito, ella lo mira con asombro. Y su asombro se convierte en la sonrisa de alguien que ha entendido que el planeta alegría es un lugar que ella puede hacer posible. Pues es, junto a su familia, uno de los tantos soles que iluminan nuestra tierra. O liñas, ven, o liñas, ven, oliñas, ven, oliñas, ven, eva. No te vayarrianceira, que te vas a marear. O liñas, ven, oliñas, ven, oliñas, ven, eva. No te vayas rían, cheira, que te vas a marear Oh, niñas, venien, oh, niñas, venien, oh, niñas, venien, Eva No te vayas rían, cheira, que te vas a marear Oh, niñas, venien, oh, niñas, venien, oh, niñas, venien, Eva No te vayas rían, cheira, que te vas a marear